Quiero primeramente darle los saludos de los hermanos de la iglesia, de los hermanos en Holanda, para todos ustedes. Ya hace casi 15 días, más de 15 días estuvimos en Sao Pablo, y también ellos les envían a ustedes muchos saludos. Me da mucha alegría estar nuevamente aquí en Villavicencio, en Los Llanos. Siempre me gusta mucho venir, no solamente porque mi familia está acá, sino también porque es muy bonito el Llano. Y me siento bien acogido aquí por ustedes. Me alegra mucho verlos a cada uno de ustedes. Me alegra ver rostros nuevos, y es una alegría poderlos ver. Tuve la oportunidad de estar en Jerusalén. Era mi sueño. El sueño mío era poder ir a Israel, conocer los lugares donde estuvo Jesús. Y fue increíble poder estar también parado en el monte del templo. Se llama la colina, en donde en este momento se encuentra la mezquita del mar y la mezquita de la roca. No, no, es la, ¿cómo se llama la, es la mezquita de la roca? Sí. Bueno, no es una mezquita. Y en ese lugar donde anteriormente estaba el templo. Poder caminar por debajo, a través de los túneles de Ezequiel, subir esas escaleras que han descubierto, que tenían que subir todos los judíos, desde la parte baja, desde el pozo de Siloé, hasta lo que es el templo, lo que era antes el templo de Salomón. Es una experiencia muy bonita. No digo que lo hace a uno más espiritual, pero sí por lo menos uno puede imaginarse las cosas. Puede ver, aquí estaba, aquí estuvo. Por ejemplo, fuimos, los últimos dos días que nos quedaban, fuimos con el hermano Fernando, fuimos a Nazaret, y desde una colina mirábamos supuestamente lo que según dice la tradición, fue donde trajeron a Jesús de la sinagoga y lo querían tirar por el precipicio. Entonces está el precipicio allí. Pero también ese es el mismo lugar donde estuvo Gedeón con los 300 hombres y que atacaron a todos los madianitas y a los otros reyes que se habían unido. Y es muy bonito poder ver y estar desde la colina y decir, esa es la colina de Endor. O sea, que por allá tuvo que haber estado, o haber ido Esaú buscando a la... A la pitoniza. ¿A la pitoniza? Saúl a la pitoniza, gracias. Saúl a la pitoniza. O sea, uno poder ubicarse en los sitios y decir, o sea, ya estuvo, aquí fue, por acá fue. Muy bonito. Muy bonito fue la experiencia. Sí. Desafortunadamente nosotros fuimos en plan de filmación. Ustedes ahora me imagino que han podido seguir algunos de los videos. Están en el número 9. Espero que lo sigan. Van a empezar. Pero sería rico, me gustaría volver ya con otra mente. O sea, no para filmar, no todo mirando detrás de la cámara, sino poderlo analizar, meditar, orar, y no sé, como ir en otro plano. Éxodo 25.8 nos dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. El título del tema de hoy es, habitaré en medio de vosotros. El término santuario tiene que ver de que es santo, que es apartado, que es separado para Dios. Pero en realidad lo que Dios quería era habitar, era morar, era vivir, era permanecer, era no volverse a ir de ellos. Y eso era lo que significaba el santuario para el pueblo de Israel. Dios les había dado una orden, pero al mismo tiempo era su más gran deseo. El deseo suyo era poder estar en medio de ellos, poder habitar, poder dormir con ellos, estar día y noche. Y era por eso que nosotros vemos como en el Antiguo Testamento, había una columna de nube que los guiaba de día, que los protegía del sol, les daba, ¿cómo se dice? Esa sombra para ese calor que hace en el desierto. Y también en la noche poder ser calor para ellos, ser luz para ellos, ser un fuego para ellos. Estuvimos también en el desierto de Judea, y es impresionante, es muy bonito ver las colinas como paisaje, no tanto así como para poder vivir ahí. Pudimos ver desde el mar Muerto, al otro lado donde el pueblo de Israel tuvo que haber caminado y finalmente pasado el mar Rojo, perdón, el río Jordán. El río Jordán, o sea, mirando todos los lugares, y es muy increíble poder ver cada uno de estos. Dios en ese entonces quería volverse su consejero, su amigo, su Dios fuerte, su Padre eterno. Esto significa que Dios se quería mudar a vivir con ellos. Significa poder contemplar en él, porque ya no lo tienes lejos, no está allá arriba, ya no te dice algo, no te habla desde las nubes, sino les hablaba al pueblo de Israel desde la nube, desde el lugar santísimo, desde el santuario. Quería decir que ellos podían contemplar la presencia de Dios. No podían ver su rostro, pero sí podían contemplar, sentir su presencia, podían pensar en él, podían hablar de él, podían permanecer, vivir significa poder comer de él y llegar a ser como él. Quiere decir que Dios viene a vivir con nosotros en nuestros corazones. Eso es lo que significaría eso de hagan un santuario para mí. El santuario no era un sitio común. Era un sitio apartado, un sitio santo, un sitio exclusivamente para él, para Dios. ¿Por qué? Porque él es Dios. Tú invitas a una persona a tu casa porque él es tu amigo, porque él es tu hermano, porque él es tu pariente. Le compartes a alguien porque tiene hambre, porque necesita. Debía existir una razón por la cual ellos debían hacer un santuario para Dios. Porque lo que Dios le dice al pueblo es hagan un santuario para que yo habite en medio de ellos. Pero ellos tenían que entender una cosa es, ¿es este nuestro Dios o no? Porque tú no le haces un santuario a alguien que a ti no te importa. Tú no le haces un lugar especial a alguien que para ti no es nadie o no es importante. La única forma en que tú le haces un santuario a Dios es si realmente vale para ti, es si realmente es importante para tu vida. Solamente en ese momento es que tú le haces un santuario para él. Es en ese momento es que tú le haces una habitación allá atrás en el patio de tu casa a tu mamá que ya está anciana porque la quieres cuidar, porque vale para ti, porque es importante para ti. Por esa razón le separas un lugar especial para ella. Si ella no es importante o si esa persona no vale nada para ti, nunca vas a reservar ningún espacio de tu casa para esa persona. Nunca vas a hacer algo especial para esa persona si no vale nada para ti. Entonces, está bien, Dios dice que hagas un santuario para él. Pero si para ti Dios no significa nada, si tú no tienes un lugar especial en tu corazón para Dios, entonces ese lugar que le haces no sirve para nada. No vale para nada. No sirve ni para ti ni para esa persona que tú estás llevando a vivir a tu casa. Porque entonces todos los días que esa persona va a estar en tu casa va a ser un continuo remordimiento o vas a juzgar, vas a quejarte y siempre va a ser eso como que ahí está y otra vez y cierras la puerta y la dejas abierta y dejas la luz prendida. Es un estorbo, es una incomodidad en tu vida. Y es por esa razón que nosotros, cuando nosotros miramos los diez mandamientos, nos damos cuenta que cada uno de los mandamientos, en cada uno de los mandamientos, Dios se presenta de una manera. cada mandamiento está diciendo Jehová tu Dios. Si miramos el primer mandamiento dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Primer mandamiento. ¿Sí? Eso lo que tenemos en el primer mandamiento es que Él es Jehová tu Dios. Entonces, no era el Dios de Abraham, no era el Dios de Isaac, no era el Dios de Jacob, no, era el Dios de Israel. ¿Por qué razón era el Dios de Israel? Porque lo sacó de la tierra de Egipto. Entonces, es mi Dios porque me liberó. Es mi Dios porque me salvó. Entonces, se convierte en tu Dios. Pero, ¿cuántos de nosotros comprendemos lo que realmente es ser liberados, ser salvados, ser rescatados? O más aún, ¿cuántos de nosotros todavía necesitamos liberarnos? ¿Cuántos de nosotros todavía seguimos atados a este mundo? Todavía seguimos atados a lazos familiares y no nos dejan tomar decisiones en nuestra vida. Deseos, expectativas, esperanzas y no somos todavía libres. Y por lo consiguiente, Dios no es tu Dios. Y por lo consiguiente, no tomas decisiones para Dios. Como no eres libre, no es tu Dios, por lo consiguiente, no haces un santuario para Dios. No tomas decisiones y sigues en la misma situación de siempre. No hay un cambio, no hay una decisión, continúas en lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios no es tu Dios, porque Dios no te ha librado totalmente de Egipto. El segundo mandamiento nos habla de otra cosa. Dice, no te inclinarás delante de ellas y dice, ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios. ¿Por qué razón viene el segundo mandamiento? ¿Qué significa o cómo se convierte Dios en tu Dios en este segundo mandamiento? Porque Él es único. No hay nadie como Él. En la lección veíamos nosotros el increíble plan de la salvación. Lo que Dios hace por el ser humano. Como Dios dice en griego, en el texto de Efesios capítulo 2, que dice que Dios se anonada a sí mismo. no le importó el ser igual a Dios, sino se anula. Dice en griego, Él se anula. Al anularse quiere decir que al venir y ser como hombre, Él no utiliza su divinidad. Él viene como hombre. Y lo más interesante es que el Espíritu de la profecía dice que Él será hombre por la eternidad. ¿Y eso qué significa para nosotros? ¿Y eso qué nos hace pensar a nosotros? que tú eliges sentarte en una silla de ruedas para siempre, para nunca más caminar. ¿Por qué? Porque quieres ¿cómo se dice? Estar junto con los que están en silla de ruedas. ¿Cómo se dice? Relacionarte o solidarizarte es la palabra con los que están sentados en silla de ruedas. ¿Por qué? Porque son débiles. ¿Por qué? Porque no podían. ¿Por qué? Porque era la única forma de poderlos ayudar. Entonces, cuando tú entiendes que Dios es único, que Dios no es un Dios que solamente da órdenes, que Dios no es solamente un Dios que da mandamientos, reglas, que hay que obedecerlo porque, bueno, hay que hacerlo porque ese es Dios y qué más podemos hacer. No. Cuando entiendes que Dios quiere ser Dios en cada uno de los pasos, en cada uno de nuestro andar cristiano, como niño fue hombre, como joven fue hombre, como adulto fue hombre, en cada uno de esos aspectos venció, entonces nosotros decimos, wow, ¿es este mi Dios? Y cuando tú entiendes que Dios es único, que no hay nadie como Él, no hay un ser humano que pueda igualarse, no hay un Dios que tú lo vayas a colocar delante de Él, no hay nadie que vaya a tomar el lugar suyo, no hay nadie a quien tú le vayas a dar más importancia, sino es Él, el único, como ninguno. El tercer manamiento nos habla a nosotros acerca de su esencia, dice, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios en mano. El nombre no es solamente el título, el nombre es su carácter, su esencia, lo que Él es. Es por esa razón que en el Antiguo Testamento siempre veíamos que los nombres tienen un significado y eran nombrados según un rasgo de carácter que estas personas tenían y es por esa razón que Jacob se llamaba Jacob porque su nombre significa engañador. Imagínense eso, que tú le des a un niño ese nombre, engañador, y que lo tengas que llamar para dormir y para levantarse y para ir al colegio y para volver y llamarlo en la esquina para que venga allá porque está jugando y siempre tengas que mencionar engañador, 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 porque ese era lo que Jacob era y por esa razón se le cambia su nombre, por esa razón Abraham se cambia su nombre, es por esa razón que cuando nosotros entendemos su carácter, quién es realmente, entonces vamos a honrar su nombre. Quiere decir que vamos a tener a Dios como nuestro Dios porque entendemos su esencia. ¿Pero qué quiere decir eso con nosotros? Que quiere decir que Dios no quiere ser esto y nosotros estar abajo sino que Él quiere compartir su esencia contigo, quiere compartir su nombre contigo para que podamos nosotros tener la gloria que perdió Adán al principio, para poder nosotros compartir sus atributos. El cuarto mandamiento también menciona el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. Ahí tenemos nuevamente Jehová tu Dios. ¿Por qué razón es Jehová tu Dios en este mandamiento? Porque podemos descansar, porque podemos reposar, porque podemos ser santificados, porque podemos ser uno con Él, podemos ser restaurados, podemos recordarlo a Él. Si nosotros entendemos que Él es nuestro Dios, va a ser un placer para nosotros guardar el sábado. No va a ser ninguna tortura, no va a ser eso de que, ¿cuándo es que se acaba el sábado? Afortunadamente, aquí el sábado se acaba casi siempre a la misma hora. Tanto así que tenemos una hora fijada, a las seis de la tarde. Punto. Si vamos al norte o si vamos al sur de este planeta, nos vamos a encontrar con el problema de que la puesta del sol es diferente cada fin de semana. Y en ese momento tenemos en Europa, estamos recibiendo el sábado aproximadamente a las cinco de la tarde. Pero cuando salimos, fue a las cuatro y veinte de la tarde que teníamos que recibir el sábado. Y bueno, el viernes es rico. No, perdón, el sábado es rico. El viernes no. El viernes es demasiado corto. Tú no alcanzas a hacer casi nada. Mejor dicho, casi, casi que alcanzas a alistarte tú mismo porque ya el día se acabó. Pero entonces para los niños y para los jóvenes se vuelve un martirio en verano. Porque tienen que esperar hasta las diez de la tarde para ellos poder finalmente despedir el sábado y poder ponerse a jugar. Sí, pero apenas tú ves el sol todavía y son las nueve y media. Todavía no se ha puesto. Entonces, entonces ahí es donde uno tiene que, ahí es donde uno entiende lo que es realmente Dios, mi Dios. ¿Puedo yo hacerle un santuario a Él? ¿Quiero yo, deseo yo hacerle un santuario a Él? Dios no solamente vivía en el arca del pacto, sino que también vivía y moraba en el altar de los sacrificios. Y lo interesante de este texto es que dice que quiero vivir y habitaré en medio de ellos. Hay una palabra que me gusta aquí mucho y es la palabra medio, mitad. Porque Dios es el Dios del equilibrio. Todo el universo, todas las leyes que nosotros vemos en el universo, lo único que demuestran es el equilibrio que existe en todo. Dios no podía ser solamente justo. También es totalmente amor. Y como esos dos atributos tenían que estar en constante equilibrio, no podía solamente decirle a Adán, oh sí, no importa, tranquilo, la próxima vez no te lo comas. Tenía que hacer algo. Pero al mismo tiempo no lo podía castigar así nomás porque Él es totalmente Dios, totalmente amor. Y entonces el amor no le permitía a la justicia matarlo y la justicia no le permitía al amor solamente tolerarlo. Y entonces ¿qué se podía hacer? Ahí es donde nosotros encontramos en Salmo como dice que ambas se besan. Porque separadas en un total equilibrio no podía existir nada. Entonces ambos elementos se besan y al besarse entonces crean un atributo que hasta el momento no se entendía y hasta el momento no se conocía que es la gracia. Y ahí sale la gracia y debido a que Dios es gracia entonces Él es misericordioso y debido a que Dios concede la gracia entonces Él perdona y debido a que Dios perdona entonces Él tiene paciencia con nosotros. es solamente en ese equilibrio y entonces es interesante nosotros poderlo ver también en el santuario. Tenemos nosotros a Él la ley el lugar donde Él moraba el lugar santísimo pero Él también habitaba en el altar y entonces aquí tenemos la gracia y tenemos nosotros la ley y no podemos separarlas no podemos desequilibrarlas no podemos hablar únicamente de ley de reglas de obediencia si no mencionamos el amor si no están ligadas con el plan de la salvación si no están ligadas con el Cordero de Dios con Jesús con la cruz pero tú no puedes hablar del amor de la gracia de la misericordia de la paciencia de que Dios es amor si no presenta su justicia si no presenta su ley porque entonces estamos presentando a un Dios desequilibrado cuando Jesús dijo en la cruz consumado es no era la consumación de todo el plan de la salvación como la mayoría del cristianismo lo cree porque es como decir que un cirujano se lleva los más altos méritos y el más alto premio cuando cuando hizo una cirugía de cerebro y el paciente no pudo más hablar o un cirujano que reciba los más altos honores porque hizo una cirugía de columna vertebral y el paciente nunca más pudo caminar ¿de qué sirve en este caso la gloria de la cirugía si el paciente nunca pudo restaurarse a lo que era antes? la cirugía fue un éxito pero no el resultado que se necesitaba entonces ¿de qué sirve la cruz sin la restauración del Espíritu sin la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones? ¿de qué sirve la cruz si tú no cambias si tú no recibes un corazón nuevo? ¿de qué sirve la cruz si nosotros no andamos según sus mandamientos? es un cirujano que fue exitoso en su cirugía pero el paciente nunca pudo caminar hablar quedó como un vegetal ¿de qué sirve? el éxito es verdad está en la cirugía porque se quitó el mal se eliminó el tumor no existe más eso que carcome y que daña al ser humano pero nunca más pudo ser como antes y eso era y eso también implicaba el plan de la salvación y es por esa razón que Dios no solamente quería habitar en el santuario aquí en tierra demostrar que era lo que Él iba a hacer cómo era que Él iba a venir cómo era su misión en la tierra sino que también desea que hagamos un santuario en nuestros corazones Él desea habitar en ti y por esa razón el título es habitaré en medio de vosotros el santuario era un lugar para ofrecer había ofrendas por todas partes se ofrecía en el lugar en el lugar perdón se ofrecía en el atrio en el altar de los sacrificios se ofrecía el pan se ofrecía también el incienso y una vez al año también se ofrecía incienso delante del lugar santísimo o delante de la ¿cómo se llama? sobre el arca sobre el propiciatorio un santuario no puede existir si no hay sacrificio y en nuestro caso ese sacrificio no es de muerte de animales sino debe ser un sacrificio vivo dijo el apóstol pablo vamos a leerlo nos vamos nosotros al libro de romanos capítulo 12 versículo 1 y versículo 2 así que hermanos os ruego que por las misericordias de Dios presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional cada uno de nosotros debiera ser un templo un ¿cómo se llama? un santuario vivo para Dios y ese es el deseo de Dios y en otras palabras eso es lo que nosotros estamos viendo en el día de hoy el deseo de Dios es que quiere habitar en medio de vosotros él no quiere quedarse solamente aquí en la iglesia él no quiere quedarse solamente en la casa del pastor él quiere habitar en cada uno de los corazones de ustedes y yo no le estoy hablando solamente a los jóvenes no les estoy hablando solamente a los adultos a los ancianos también a los niños porque Dios quiere habitar en tu corazón Dios quiere que tú le abras las puertas y eso significa que él quiere quedarse que él quiere morar que él quiere estar allí que él quiere vivir para siempre en nuestros corazones lo interesante de esto es como Dios no solamente mora en medio de su pueblo en el tiempo del santuario sino que él viene a la tierra se hace hombre y mora y habita entre ellos se vuelve uno como nosotros mora con las personas todos pueden ver su gloria según como lo vemos en Juan capítulo 1 versículo 14 que habimos su gloria la gloria como de que unigénito del padre y que es lo que Dios quiere hacer después del milenio quiere nuevamente hacer de este mundo el centro del universo increíble que Dios quiera hacer de nosotros el centro del universo increíble que Dios quiera hacer de nosotros ángeles en el cielo para que llenen el espacio de los ángeles caídos increíble que Dios piense tanto y desee tanto de nosotros que sus expectativas sean tan altas de nosotros eso nos hace pensar y nos hace analizar de que Dios realmente si desea la perfección nuestra pero no una perfección por tus propias obras no una perfección porque yo tengo que ganarme el cielo sino porque Dios hace esa obra en ti pero a fin de cuentas si eres tú el que debe vencer si eres tú el que debe alcanzar esa meta porque es la justicia de los santos la gloria de la ciudad no es verdad la belleza de la ciudad es la justicia de los santos entonces es la justicia de los santos por esa razón no es la justicia solamente de Cristo Jesús sino que Cristo Jesús se vuelve justicia nuestra amén no es solamente la justicia de Cristo imputada en nosotros sino es esa justicia que es impartida y te la hace tuya ahora no es solamente la justicia de Cristo sino es tu justicia porque tú te vuelves santo porque tú te vuelves justo porque tú alcanzas la perfección porque tú llegas a la altura de lo que Dios quiere ¿por qué? porque Jesús lo logró y si Jesús lo pudo hacer entonces tú también lo puedes hacer pero si nosotros creemos que Jesús tenía medio era si era Dios estaba más alto tenía la naturaleza de Adán antes de caer entonces tú nunca alcanzarás esa altura tú nunca llegarás a ser como Jesús tú serás siempre diferente entonces quiere Jesús quiere decir que Jesús no te comprende quiere decir que Jesús no puede ser tu representante sumo sacerdote tuyo porque nunca fue como tú y nunca fue tentado como tú y eso nos hace ver el gran plan de la salvación Dios quiere morar en nuestros corazones y por esa razón es que Él nos da un corazón nuevo le damos nosotros en Ezequiel capítulo 36 versículo 26 y 27 un texto conocido que dice os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra Ezequiel capítulo 36 versículo 26 y 27 me llama mucho la atención que no solamente nos da un espíritu nuevo sino que nos da un corazón nuevo nos da una naturaleza divina nos comparte de su naturaleza para que nosotros también podamos tener ese repulsar repeler repudiar repudiar el mal así como Jesús lo repudiaba solamente con un corazón nuevo puedes tú repudiar el mal puedes tú odiar el pecado puedes desear no hacer las cosas malas sin un corazón nuevo es imposible sin un nuevo nacimiento es imposible que lo repudies y si tienes un corazón nuevo quiere decir entonces que puedes también vencer como Jesús venció ayer estábamos hablando acerca de la nieve con los niños y ellos nos preguntaban cómo eran los copos de nieve y les mostrábamos algunas fotos de cómo se ve en 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 la fotografía de macro los copos de nieve y es increíble lo que hace o mejor dicho es increíble ver las las figuras de o los copos de nieve hasta el momento se han fotografiado cinco mil diferentes tipos de figuras de de lo de lo que son los copos de nieve cinco mil diferentes y ningún copo de nieve es igual a otro ustedes pueden increíble como las huellas digitales es increíble ver los copos de nieve que ninguno es igual al otro y tienen figuras increíbles y dependiendo también de qué qué tanto calor hubo cuál fue el proceso al caer si se si se se descongeló y volvió a congelarse mientras iba cayendo así mismo también será la figura dependiendo de la experiencia que haya tenido ese copo de nieve al caer así mismo es su figura y así mismo es su belleza pero lo que más me llamó la atención es que el copo de nieve solamente se puede formar como copo de nieve si está la presencia de un granito de polvo el agua no puede convertirse en copo de nieve si no está unido a una partícula de polvo porque el agua no puede congelarse según lo que leíamos a menos de que esté unida o pegada o ligada o esté presente en algún recipiente o tocando alguna materia es decir por esa razón el agua se congela en el congelador porque está tocando las paredes del vaso o de la botella o del recipiente en el que nosotros lo metimos porque se forma el hielo alrededor del congelador porque está pegado a las paredes del congelador de lo contrario no lo podría hacer entonces ¿cómo se forman estos copos de nieve? porque se unen a partículas de polvo y eso y eso me hizo a mí pensar en que ¿cómo es posible que Dios pueda hacer una belleza tan o sea una cosa tan hermosa solamente cuando se une a una partícula de polvo y aquí estamos nosotros ¿cuántas partículas de polvo somos? ¿de qué somos hechos nosotros? de polvo ¿y cómo es que Dios puede restaurar la gloria de Dios solamente y únicamente a través de nosotros él no podía restaurar su gloria sin nosotros es increíble porque solamente si nosotros reflejamos su carácter es que la boca de Satanás queda ser ya para siempre porque Dios es Dios claro y Dios es santo claro Dios es justo sí los atributos de Dios son perfectos y buenos y santos y su ley es buena está bien pero pero como eso se lleva en la práctica en caso de que una persona caiga en caso de que una persona sea drogadicta en caso de que una persona esté adicta a algo en caso de que una persona no se pueda levantar en caso de que una persona peque y peque y peque y peque todos los días ¿ahí qué? ¿se restaura la gloria de Dios? ¿sí o no? ¿se vuelve o no se vuelve? ahí está la pregunta y esa es la pregunta de Satanás bueno pero está bien tú eres muy bueno y muy santo pero bueno y aquí en este caso también se puede restaurar la gloria de Dios ahí era que exactamente por esa razón la única forma en que podía restaurarse la gloria de Dios era a través y es a través de el ser humano por esa razón solamente el padre puede ser glorificado cuando los demás ven en nosotros las buenas obras de otra manera no se puede glorificar el padre de otra manera no puede verse lo inmenso que es el plan de la salvación nunca se puede llegar a ver a menos que una persona adicta una persona en lo más bajo pueda ser restaurada y elevada y entonces no hay nadie no hay duda no hay ningún tipo de excusa para el pecado entonces la pregunta sería ¿por qué seguimos pecando? ¿por qué seguimos cayendo? ¿por qué seguimos luchando contra el pecado? porque hacemos lo que queremos porque nosotros seguimos amando el mundo porque no estamos siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesús porque no estamos ligados unidos a Él es por esa razón que juzgamos es por esa razón que mentimos es por esa razón que seguimos siendo como somos y lo más importante finalmente es y lo que Dios desea ver en nosotros es esa maravilla de ese copo de nieve en nosotros Dios quiere verte a ti y a ti y a cada uno de ustedes aquí presentes como un copo de nieve diferente exclusivo pero cada uno una maravilla ¿por qué? porque tú eres importante para Él porque tú eres valioso ante sus ojos pero eres valioso pero eres valioso no solamente en el estado primero sino eres valioso en todos esos estados inclusive mucho más cuando refleja su gloria no es que no lo seas cuando eres pecador porque aún cuando éramos pecadores murió por nosotros aún es valioso el que vive en la calle aún es valioso el que peca por rebeldía y porque así lo quiere hacer Él lo ama pero si nosotros reflejamos su gloria imagínense el nombre que Jesús recibe imagínense la gloria que recibe de los ángeles imagínense la gloria que recibirá al final que una persona como yo sea salva quiere el Señor ayudarnos para que Él more en nuestros corazones pero solamente nosotros le hacemos una esquinita en nuestro corazón si Él se convierte en nuestro Dios de lo contrario no y Él no solamente desea una esquina de nuestra casa Él desea sentirse en casa poder abrir la nevera y poder tomar lo que está allí sin que le estén mirando si es o no es visita Él quiere sentirse en casa y ser el rey de nuestras vidas que el Señor nos bendiga amén 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 amén